Si no le das like en los próximos 2 segundos a este video y te suscribes a este canal te olvidarás de ponerte los pantalones mañana cuando salgas a la calle ¿Empezamos? ¿Todos listos? ¿Todos preparados? ¿Minuto 3? Si puede ser Vamos, ¿Quién entra? ¿Quién entra? ¿Podemos simondice mañana? Mañana podríamos hacer simondice Mañana no, mañana no hago directo a Fortnite, mañana voy a pintar el Borbasaur Mañana pinto el Borbasaur Pueden venir a ganar puntitos, pueden venir a ganar puntitos gente Pero mañana me toca pintar el Borbasaur Mañana tengo que pintar el Borbasaur en directo Esperamos hasta el minuto 3, ni más ni menos señores Minuto 3 señores, ya empezamos Quiero que todo el mundo, eh, voy a tirar un Peo Me voy a tirar un Peo Ok Eres libre Eres libre Eres libre amigo, puedes hacer lo que más te guste Un Peo ¿Qué es un Peo? Un Peo, un Peo P-E-O Ya, empezamos Estamos arrancando, empezamos Si alguien sabe de algo de Ramiro, va a entrar al final, ¿qué es lo que va a hacer? Ramiro, vas a entrar, estás por ahí Echarse un gas Ya entendí Ya entendí Ok amigo, ve, ve Tigra, esa flatulencia Señorío de la sal, señores No sé si está señorío Creo que Ramiro ya está Ya está Ramiro Empezamos Llegamos al minuto 3 Señorío ya no está, es verdad Vamos a, no sé Ahí le digo Ahí le digo donde vamos Ok, Mario acaba de ganar 5 puntos Pero qué suerte Mario acaba de ganar 5 puntos porque le tocó conmigo, literal A Mario le acaba de tocar conmigo, amigo Ganó 5 puntos Sí, sí señor Mario Felicitaciones Ok, vamos todos a setos sagrados, ¿les parece? Todo el mundo a setos sagrados Con lo que es sin llenar Esto es duro y hay cuatro ¿Por qué solo si es duro y hay cuatro? ¿Por qué solo si es duro y hay cuatro? Pero es outfit, amigo O sea que si Patruca puso no llenar Están en contra Las dos personas que entraron están en contra Qué bueno que estén los auditos ¡Qué bueno que estén los auditos! ¡Todo el mundo es este应o! Quiero agradecer a toda la gente que usa el código Jotekrash007, atenta. Seto sagrado señores. Caigamos en seto señores. Va a ser por pico, va a ser con pico amigos, yo no voy a participar. Atentos. Más que Oofit va a ser un duelo a picos, atentos. Vamos, más que Oofit va a ser un duelo a pico, pero ustedes querían jugar. Ustedes querían jugar Oofit y bueno, más que un Oofit con la poquita gente que entró, va a ser un duelo a pico. Así que atentos, atentos gente. Atentos que se vienen. Patruka entró solo, así que la otra persona también tiene que estar sola. Por eso esos dos van a poder pelear entre sí, van a poder pegarse picazos. Atentos. Todo el mundo a la casa donde yo voy. A la casa azul señores, vamos a ir a la casa azul. Atentos. Casa azul, casa azul. Por diez puntitos señores, atentos, por diez puntitos. Vamos. Acá va a ser la zona de duelo. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! Esperá, así no funciona. Esperá, así no funciona. No me pegue. Vení. Es la vida que me dejo. Entra acá. Acá, vení acá. Bien, quédate ahí. Atentos. Va a ser pelea de pico, sí. ¡Mario! Vení por acá, Mario. ¡Mario! 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 Vení. ¡Mario! ¡Mario, vení para acá, Mario! ¡Mario, vení! ¡Mario! Ok, tenemos el primero Vení, vení Pelea de pico, vamos, pelea de pico Duro, 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 duro Quiero que se maten, quiero que se maten, vamos Pelea de pico, pelea de pico, vamos Uh, 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 le empezó a dar Le empezó a dar Vamos, sigue Mario Mario, pelea de pico, vamos, duro, duro, duro Uh, uh Pero no Mario No, en serio amigo Con escudo Mario, ¿tenías escudo? Mario, ¿tenías escudo? No, amigo Bueno, le damos los 10 puntos a Juaco entonces Lo he visto mandos así Atentos, bueno Le damos los puntos a Juaco entonces Que fue el último Le damos los puntos a Juaco Atentos, los puntos se los lleva Juaco señores Juaco se lleva los puntos 10 puntos para Juaco No, amigo, no, si vas a pico, no, amigo, no No mames Igual te llevaste 5, Mario Ok Atentos Ha sido un gusto Un placer estar con ustedes No se olviden de apoyarme como Yo les voy a dar un gusto Gracias a su luz y te la tira Nos vemos Y hasta la próxima Si te será Nos vemos Chau, chau, chau Chau Quiero aprovechar este segmento para saludar a todas las personas que me dejan sus comentarios Gracias, notales Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau